¡Aleluya! Bendito es el Abacados. Bueno, el Salmo, hermanos, lo voy a leer ya sentado, porque es parte de la misma administración del día de hoy. Entonces, hagamos una oración para iniciar este Sidur. Padre Eterno Yahweh, iniciaremos este Sidur de Shabbat. Sé tú con nosotros, en el mundo de cualquier espíritu que nos glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de su Adon Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el... Tomen asiento, amados, ajín. Bendito es Yahshua Mashiach por su luz, omen. Tomen asiento, amados, tomen asiento. Bueno, el Salmo lo vamos a leer en breve, ¿de acuerdo? Va a ser el Salmo 139. Miren, les tengo una buena noticia. Siempre queremos dar buenas noticias. Esta es la nueva revista profética escatológica, de los dos eclipses que se ministraron, el del 23 de marzo, 25 de marzo, y el del 8 de abril. Le voy a pedir a nuestro amado Luis que haga... Ahí está la nueva. Acerquen su celular todos los rohim, todos los ancianos encargados de obra, hermanos consejeros, hermanas consejeras, todos los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial en todo el mundo, amigos, amigas, acerquen su celular. Ese es el código QR de esta nueva revista profética sobre los eclipses. Voy a dar unos segundos más para que acerquen su celular. Es muy importante que ya la descarguen. De hecho, ya se descargó ahorita en España, en Italia, en Bulgaria, en varios países. Aleluya, tú no te puedes quedar atrás, porque hay que estar al tanto de esta información. Bendito es el abacadoso. En la misma parte derecha de la portada de la revista, acerquen su celular, está el código QR para descargar la anterior. Para descargar la anterior. Aquí está el código QR para descargar la anterior. Pero ahí tienes el código QR de esta nueva revista escatológica. Está excelente, ya la revisé. Está muy bien hecha. Bendito es Yashkama Shiaj. Descárguenla, descárguenla. Espera unos segundos. Eso es muy importante, porque es evangelización de la Torá. Para que podamos llevar entre todos, para gloria de Yeshua Mashiach, la bendita Torá de Yahweh, el Brijadashah, el nuevo pacto. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. Todo lo que es la profecía de Apocalipsis. Todo lo que estamos viendo y vamos a ver en los próximos eclipses. Falta exactamente un mes para que estemos ya celebrando prácticamente Pesaj. Aleluya. Ya faltan 17 días para Rosh Hashanah en el inicio del año hebreo, según la ley del equineaxio. Bueno, volvemos a mi persona. Ese link que está ahí es el de esta revista, pero es el anterior. Sí. Miren, aquí está el código QR para que ustedes puedan descargar la revista anterior. pero ya les pusimos el código QR para descargar esta revista. Está impactante, hermanos. Está impactante. Lo que me gustó, se explica bien todo lo que yo expliqué en los eclipses. Sí, miren, las fotografías. No te puedes quedar sin este material. Es mucho, muy importante que lo tengas. Miren nada más que fotografías. Sí. Así es que descarguenla, descarguenla, amados. Zagín. Vuelve a poner, por favor, Rue Luis, el anterior. Sí. Eso es para que los hermanos puedan descargarla. Ahí está. Descarguenla, hermanos, por favor. Es muy, todos los hermanos de Gozo y Paz, seas roe, seas anciano, seas encargado de obra, etcétera, todos los hermanos la tienen que tener por fuerza, porque vamos, sin este material, ¿cómo evangelizarías estos últimos tiempos? Aleluya, bendito. Es el que descarguenla, descarguenla, amados. Es totalmente gratis la revista. Totalmente gratis la revista. Volvemos a mi persona. Y entonces, ahí está cómo guardar el Shabbat. En la parte posterior de la revista, está cómo guardar el Shabbat, que es comer kosher, que es el tevilá, que es la brimilá. Falta muy poco tiempo. Este domingo ya se cerró el grupo para los hermanos y hermanas que van a recibir tevilá. Sí. Así es de que, bueno, no sé si vaya a haber otro, o sea, voy a consultar con el Eterno, si todavía antes de las fiestas va a haber tevilot, una vez más. Pero es muy importante que tengan la revista. Ahorita, en breve, nuestro amado Rue Luis va a cambiar el código QR, que está en su pantalla, por este nuevo, que es el de la revista profética escatológica. Aleluya. Es mucho, muy importante que la tengan, amado Sahin. Bueno, recuerden, las demás revistas están, las anteriores están en el Facebook, en WhatsApp y en Telegram, de gozo y paz, siempre de gozo y paz. ¿De acuerdo? Hace un momentito, estaban conectados de Irán, en el radio, saludos, y de Dubái, en el radio, saludos a todos. Suscríbanse a este canal, yo no monetizo los videos. Suscríbanse, denle el link a la campanita, si les gusta el video, denle me gusta, es muy importante, compartan este material, ¿sí? Van a ir apareciendo varios libros, varios títulos, varios idiomas. Yo no monetizo absolutamente nada, tenemos este canal, Shalom 132, tenemos Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, tenemos la radio Sinja Torá, la alegría de la Torá, a través de la página Gozo y Paz.mx, un consejo, descarguen todo el material, pero de ya, ¿sí? A través de la página Gozo y Paz.mx, puedes descargar videos de este canal, todos en discos duros, etcétera. Es un material invaluable, porque es la misma Biblia, ¿de acuerdo? El lunes ya está cambiado el código QR ahorita, ahí está el nuevo, ¿verdad? Va a estar todo en la administración, para que descarguen la revista Nueva Profética, no es la anterior, aquí se habla sobre los eclipses, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está ya el código QR. El lunes 11 de marzo es Rosh Hashanah, inicio de año hebreo, según la ley del equinoccio, la ley del equinoccio es la que guardaban los antiguos hebreos, ¿sí? Nuestros padres, Abraham y Zayacov se basaban en la ley del equinoccio, así es de que es muy importante que celebremos ese día, va a ser Rosh Hodes, inicio de año hebreo, y vamos a gozarnos. Bueno, ¿qué se necesita para tomar de Pesach? Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, y como es el Señor, guardar los mandamientos de la Torah, como es Shabbat, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, del viernes al sábado, ¿de acuerdo? Hacer brimilá, comer kosher y demás. Le voy a pedir a nuestro amado Ruedro Luis que nos ponga la diapositiva de las fiestas, sí, para los que no están enterados, ahí está, Pesach, sábado 23 de marzo, a las 7 de la noche, de este 2024, al otro día, 24 de marzo, a las 7 de la noche, el primer Shabbat de Hamatzot, los panes sin levadura, y Kurim, 25 de marzo, a las 7 de la noche, hay que sacar la levadura ocho días antes del día 23, de preferencia. Segundo Shabbatot de Hamatzot, sábado 30 de marzo, y la entrega, domingo 31. Tómenle una fotografía, hermanos, esas son las fechas de las fiestas, de hecho, no es un invento mío, sino que está en Éxodo 12, 48, ningún incircunciso puede tomar de Pesach, en números 15, 16, una sola Torah tendrá el natural, como el extranjero. Muy bien, y ahí va a estar en el Facebook, de la Keilah, etcétera, etcétera, en el canal, Shalom Sintra y Dados, las fiestas, y toda la información, el código QR, lógico, sí, de la revista profética, por favor, de veras, todos deben de tenerla, todos, sí, ahí está el código QR, de esta revista ya, la nueva, perfecto. Bueno, voy a empezar con el tema, ¿por qué se dice, o hay que entender, o tratar de entender, por qué, Yahshua es infinito? No estoy haciendo una pregunta, yo no dije, Yahshua es infinito, no, si no lo afirmamos, ¿verdad hermanos, hermanas? Yahshua es infinito. Vamos a empezar por el Salmo 139, que es el Salmo de este día, porque tiene que ver con la omnisciencia, la omnipresencia del Todopoderoso. Entonces, cuando Yahshua, Hamashia dice, yo soy el Aleftaf, ahorita vamos a ir para allá, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, él es el mismo, el ojín encarnado. Salmo 139, ya lo tienen, es un Salmo del Rey David, perfecto. Omen, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos, te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí oh Yahweh, tú lo sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tu tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si hubiera los cielos, ahí estás tú, y si en el sol, y si era mi estrado, aquí, ahí estás tú, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, los mismos son las tinieblas que la luz, aleluya, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te exaltaré porque tus, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fui encubierto de ti mi cuerpo, bien en el oculto me fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh, elogí tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo, desierto elogín harás morir al impío, apartados pues de mí hombres sanguinarios porque blasfemias dicen ellos contra ti, si, como el decir que la Torah ya no, es una blasfemia, verdad, tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen y me endere y enardezco contra tus enemigos, los aborres por completo, los tengo por enemigos, examíname, oh elogín y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, bendito es Yahshua, Mashiach, o membe, o membe, aplaudimos porque es fiesta, es un salmo precioso, este salmo es el que más habla de que Yahweh es infinito, vamos a empezar con una cita hermanos, vamos a Apocalipsis 1.8, nos vamos a gozar porque a partir de ahora ya no vas a pensar en un elojín, en un Dios, lo estoy diciendo así porque hay muchos nuevecitos, en un Dios limitado, que cuando fue la creación empezó Él, no, Él es desde siempre, Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el Aleftaf, ¿por qué Aleftal? Porque Alfa y Omega son letras griegas y Él es judío, decidió nacer judío, yo soy el Aleftaf, principio y fin, dice el Señor, el Adón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, y estas son palabras de Yahshua, Hamashiach, bueno, entonces vamos a entender que Yahweh es Yahshua y que Yahshua es Yahweh, ¿sí? Y entonces, aún lo no hecho, aún lo no hecho, Él está desde siempre, no sé si me voy a entender, Él es infinito, Él es eterno, Él es por siempre, en Él no hay límites, entonces cuando tú tengas una necesidad de orar por algo, yo hoy en la madrugada estuve orando por una necesidad específica, ¿sí? Mi pensamiento no se dirige a un Dios limitado, ¿sí? No, sino al Todopoderoso, el Eterno. Imagínate el infinito y aún más allá, pero ni siquiera más allá es infinito. Entonces, vamos a ir anotando, pónganle sus apuntes, el que era, ¿sí? Vamos a ver primero el que era. Ahora, y nos vamos a gozar, vamos a leer mucha Biblia hoy, ¿sí? Isaías 46, verso 8, ¿sí? Y al verso 10, anótenlo, Isaías 46, verso 8 al 10, búsquenlo, ya lo tienen, perfecto, si no son muy diestros para manejar su Biblia todavía, vayan anotando la cita y después la revisan. Isaías 46, verso 8, acordaos de esto y tener vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. 10, el verso 10, que anúncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, por eso dije lo que aún no era hecho, ¿sí? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, ¿cuál es su consejo? La Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, guardar el recato, comer kosher, etcétera, etcétera, su ley, su justicia, aleluya. Esta cita es para demostrar que Él es el que era. Desde tiempo antiguo pero infinito, porque muchos se imaginan a un Dios limitado y no, por eso muchas veces no se dan los milagros. Ahora, vamos a Santiago, la carta de Jacobo, que realmente es Jacobo, sí, vamos allá, Santiago, y vamos a buscar el capítulo 1 y en el verso 17. Santiago 1 y vamos a ver el verso 17. Sí, ya lo tienen, Jacobo, perfecto. 1.17 Toda buena dádiva, o sea, regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es que Él es siempre, infinito. No hay sombra de variación, no envejece como nosotros. Sí, aleluya, perfecto. Ahora, vamos al capítulo 1 de Juan, del Evangelio, como lo conocí, lo conocieron y lo conocimos antes, ¿verdad? Juan, capítulo 1, las nuevas buenas de salvación, Juan 1, verso 1 al 3. Recuerden que ahí donde dice verbo, tacha y debe decir palabra, porque el verbo no se entiende. Eso lo hizo ya la iglesia tradicional para que no se le entendiera muchas cosas a la Biblia. Entonces, Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a leerlo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Yahweh. no se está refiriendo a un principio como tal, sino que desde la eternidad, la palabra Yahshua es Yahweh. No es que sean dos dioses, ¿sí? Entonces, vamos a leer el 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si anotaron esta cita y la leímos juntos, él es el infinito, sí, él es la eternidad, las dimensiones habitan en él, ¿qué no va a poder resolver? Aleluya, bendito es Yeshua Mashiach. Estas citas es en cuanto el que era, ¿sí? Anotaron Isaías 46, verso 8 al 10, ¿sí? Santiago, que es realmente Jacobo, 1, verso 17, y Juan, capítulo 1, capítulo 1 al 3. Ahora, vamos a ver el que es, ¿sí? ¿Cómo se explica el que era? El que es, el que ha de venir, ¿sí? Ahora, vamos a volver allá al salmo que leímos, el salmo 139, amados, por eso quise empezar la administración con este salmo, salmo 139, vamos para allá, amados, perfecto, salmo 139, no lo vamos a volver a leer todo, simplemente vamos a ir al verso 17, cuán preciosos me son o elojín tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, infinita, si los enumero, o sea, si pudieran enumerar, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo, o sea, infinito el eterno, entonces, ¿el que es? Vamos a ver éxodo, vamos a la Torah, si, Shemot, se llama así, quiere decir nombres, éxodo, y vamos a ir al capítulo 15, y vamos a ver el verso 2 y 3, muy atentos, éxodo 15, verso 2 y 3, perfecto, muy bien, Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, o sea, Yahshua, ¿sí? este es mi Elohim y lo exaltaré, Elohim de mi Padre y lo enalteceré, verso 3, Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre, el que es, subraya ahí, es, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, entonces, esos versos son para declarar es, es, ¿sí? Yahweh es, mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es, subrayen es, y lo exaltaré, es mi Elohim y lo exaltaré, Elohim de mi Padre y lo enalteceré, Yahweh es, otra vez, varón de guerra, Yahweh es, su nombre, él es el que es, el que era, ya lo vimos, y el que ha de venir. Aleluya, ahora, vamos a Isaías, amados, vamos para allá, Isaías 33, verso 22, vayan anotando ese es, ¿sí? Tengan sus marcadores listos, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, y él mismo nos salvará, Yahweh es Yahshua. Entonces, vamos a subrayar es nuestro juez, es nuestro legislador, es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿De acuerdo? ¿Sí lo subrayaron? Perfecto. Vamos al libro de los hechos en el capítulo 4. Hechos 4. Esto te va a dar más confianza, hermano, al orar, hermanas, al orar, te va a dar mucho más confianza. Hechos 4, verso 11 y 12. Te va a dar más confianza, porque se va a decir, no, pues yo no tengo un Elohim limitado, no es desde el principio de la creación, no, él es infinito. Aleluya, Aleluya. Hechos 4, verso 11. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los dedicadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, ahora, aquí lo que se trata, aunque no aparece como tal la EES, este, este Yahshua, es, este Yahshua, ¿sí? Entonces, subrayen, este Yahshua, sí, es la palabra, la piedra, perdón, es la piedra aprobada por vosotros los dedicadores, es, ha venido a ser cabeza del ángulo, en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, o sea, es, es el nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos, solamente es el nombre de Yahshua, apóntalo ahí, ponlo en tus apuestas o en tu Biblia también, es, aleluya, ese nombre, Yahshua, porque Yahshua quiere decir, Shua quiere decir salvación, ya es la abrevación del nombre Yahweh, que quiere decir Hayah, del verbo, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el infinito, vamos a filipenses, hermanos, sí, entonces vuelvo a repetir, te va a dar más confianza al orar, y decir, pues porque me estoy haciendo problema con esa situación, porque no le oro, pero pensando, hermanos, miren, yo lo que hago es, cuando oro, pienso en el infinito, pero, ¿cómo puedo definir el infinito? Bueno, nos imaginamos cosas que nosotros hemos visto y el eterno no se va a enojar por eso, es decir, ni siquiera donde hay estrellas, porque las estrellas él las creó, sino es más allá de las estrellas, pero, pero cuántos kilómetros, no, 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 es infinito, entonces cuando yo oro, hago así, y por eso el eterno, entonces por su inmensa compasión, porque él es bueno, no porque yo sea bueno, él me contesta, porque está viendo que yo creo en él como infinito, como eterno, que no le pongo límites, aleluya, Filipenses 2.11, listos son marcadores, hermanos, y toda lengua confiese que Yahshua Mashiach es, no será, no fue, es, es el que era, el que es, el que ha de venir, es, tiempo infinito, pues, es el Adón, el Señor, para gloria de Logín Padre, aleluya, entonces, a ver, es, subrayen ahí, es, el Adón, sí, de acuerdo, y abajo póngale, con rojo, sí, es, de acuerdo, aquí tengo mis marcadores, vamos aprendiendo, es, el Señor, aleluya, bueno, ahora, ya vimos, el que era, el que era, ahora, vamos a ver citas, ponlo ahí en tus apuntes, el que ha de venir, y entonces, así teme uno, pero, no quiere uno pecar, porque, no nos interesa pecar, queremos amar más al Eterno, cada día, entonces, póngale en sus apuntes, el que ha de venir, vamos a Ezequiel, a Ezequiel, todos bien listos, y bien atentos, bendito es el abacador, vamos a Ezequiel 34, en el verso 11, y 12, sí, vamos a, esta no la tengo subrayada, no, si está subrayada, pero ya, de tanto tiempo, ya no, bueno, entonces va a ser el verso 11, y el verso 12, de Ezequiel 34, de acuerdo, aleluya, ahorita lo leemos, subrayenlo primero, y ahorita vamos para allá, a la lectura, entonces repito, ese es Ezequiel 34, verso 11, y 12, vamos a leer, porque así ha dicho Yahweh, el Señor, el Adón, he aquí yo, yo mismo iré, futuro, el que era, el que es, el que ha de venir, en este caso, sí, yo mismo iré, a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está, en medio de sus ovejas, esparcidas, así reconoceré, el que ha de venir, futuro, sí, mis ovejas, y las libraré, tiempo futuro, el que ha de venir, de todos los lugares, en que fueron esparcidas, el día del nublado, y de la oscuridad, bendito es Yahshua Mashiach, entonces, estas citas hermanos, es, el que ha de venir, sí, yo mismo iré, subrayen iré, a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está, en medio de sus ovejas, esparcidas, así reconoceré, subrayen con rojo, y las libraré, sí, aleluya, entonces, el que ha de venir, bendito, es el abecadoso, amén, bueno, ahora vamos a la carta, a Tito, vamos allá, a las cartas de Pablo, Tito, en Tito vamos a buscar, Tito, vamos a buscar el capítulo 2, Tito 2, sí, Tito 2, verso 11, al 14, sí, de acuerdo, Tito, capítulo 2, verso 11, sí, al 14, muy bien, ya anotaron la cita, ya la tienen a la vista en su propia Biblia, Tito 2, verso 11, al 14, porque la gracia de lo quien se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos montanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, es decir, guardando, pero para futuro, la esperanza a futuro, muy dichosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y salvador Mashiach Yashua, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? La Torah, guarda el Shabbat, guarda la santidad, guarda el recado, comer kosher, guarda las fiestas, etc. Entonces, ahí donde dice buenas obras, pongan Torah, los mandamientos, pero no los mandamientos de guardar el domingo, eso no existe en la Biblia. Está el Shabbat. Entonces, aquí, es, enseñándonos que renunciando, el verso 12, a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobre justa y piadosamente, aguardando, porque va a venir, ¿sí? El que ha de venir, aleluya, ¿sí? Bueno, aguardando, y donde dice aguardando la esperanza, ¿sí? Es que lo estamos esperando, y aquí Pablo, dice esto, al final del verso 13, a nuestro gran Elohim, y Mashiach, no es que esté refiriendo a dos dioses, no, él es el Padre, en Isaías 9, dice Padre Eterno, admirable consejero, está refiriendo a Yahshua. Aleluya, ahora vamos a hechos amados, entonces vuelvo a repetir, ya cuando ores, piensa en un Elohim, no grande, infinito. Aleluya, ¿qué cosa no va a resolver? Bendito es su nombre. Hechos 1, verso 11. ¿Ya lo tienen? Los espero tantito. Hechos 1, verso 11. Ustedes ya saben esta cita, muchas veces está de memoria, vamos a leerla. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás ahí mirando al cielo? Este mismo Yahshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, el que ha de venir, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Entonces, subrayen el verso con amarillo todo, pero yo les recomendaría que con rojo, así vendrá, subrayen, así vendrá, bendito es el abacados, así vendrá. Muy bien. Vamos a la siguiente cita, amados, Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, verso 15, al 17. Apocalipsis 11, verso 15, lógico 16 y 17. Ya lo tienen, ya anotaron la cita, ya tienen la Biblia ahí en sus ojitos, digamos, así a la vista, pues. Bueno, Apocalipsis 11, verso 15, el séptimo malaj ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido, venido, el que ha de venir, han venido. Sí, sí, subrayen venido, a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará, él reinará, el que ha de venir, reinará, tiempo fruto, por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante del ojín, en sus tronos, se postraron sobre sus rosos y adoraron el ojín, diciendo, te damos gracias a don, el ojín todopoderoso, el que eres, subrayen, el que eres, y que eras, y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. ¡Uh, qué maravilla! Entonces, subrayen, en el verso quince, han venido, sí, y él reinará, ¿de acuerdo? Sí, y luego en el verso diecisiete, el que es, el que eras, y el que ha de venir. Entonces, piensa en un ojín grande, pero más que grande, infinito, el todopoderoso, ¿de acuerdo? Vamos a primera de Timoteo, hermanos, vamos a primera de Timoteo, no sé si voy muy rápido, de todo más está siendo filmado, y grabado, sí, para que después ya lo tengan en breve, y descarguen todo el material, hermanos, este año es tremendo, terrible, más bien. Primera de Timoteo seis, Primera de Timoteo seis, verso quince, y dieciséis, ¿sí? Primera de Timoteo seis, verso quince, y dieciséis, quince dice, la cual a su tiempo mostrará, el muy dichoso, y solo soberano, rey de reyes, señor de señores, mostrará, el que ha de venir, a futuro, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, ha visto, ni puede ver, el cual, perdón, al cual sea la honra, y el imperio septiterno, o sea, por siempre, por infinito, homen. Entonces, a ver, el verso quince, la cual a su tiempo mostrará, el muy dichoso, y soberano, mostrará, vamos a subrayerse, mostrará, sí, porque ha de venir, está hablando aquí, de que ha de venir, de acuerdo, y subrayerse ahí, mostrará, tiempo futuro, pero ese tiempo, hermanos, ya se está acercando, aleluya, con todo lo que ministramos el día, miércoles, para los que no vieron el tema del miércoles, vean el miércoles, hay un arrebatamiento, no hay un arrebatamiento, el nombre correcto es Natsal, sí, de acuerdo, bueno, ahora, vamos a Apocalipsis, otra vez Apocalipsis diecisiete, Apocalipsis diecisiete, verso catorce, hermanos, diecisiete, verso catorce, muy bien, Apocalipsis diecisiete, catorce, pelearán, contra el cordero, y el cordero, los vencerá, pelearán, futuro, porque ha de venir, y él los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, eso ya está administrado en varias rectas finales, aleluya, bueno, entonces ahí hay que subrayar, pelearán, vencerá, los vencerá, porque quien viene es Yahshua Mashiach, bendito es el abogado, entonces ya vimos el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, ahora, allá adelante, déjenme ver si está esta cita ya vista, revisada, para que no los haga yo repetir, bendito sea tu nombre, bueno, vamos a Apocalipsis diecinueve, Apocalipsis diecinueve, allá adelantito, perfecto, Apocalipsis diecinueve, verso quince y dieciséis, quince y dieciséis, Apocalipsis diecinueve, es cuando Yahshua viene, por segunda vez, sí, muy bien, dice, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá, las regirá futuro, ¿por qué? porque ha de venir y va a regir, sí, el que ha de venir, sí, con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor, y de la ira del hojín todopoderoso, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre, rey de reyes, y señor de señores, bendito sea la vaca dos, esto está por cumplirse todavía, el que ha de venir, ¿de acuerdo? sí, bueno, para herir a ella las naciones, y las regirá, sí, no dice que las está rigiendo ya, aunque él es el todopoderoso, claro, las regirá, subrayenlo con rojo, y póngale amarillo, para ver mejor, amados preciosos, preciosos, el eterno Yahshua, ¿de acuerdo? Bueno, permítame ir tantito, aquí, para que yo les diga, si ya la vimos esta cita o no, vamos para allá, Apocalipsis 11, verso 17, esa es otra cita, Apocalipsis 11, verso 17, sí, no sé si ya lo subrayamos, pero si no, no nos cae mal, volverlo a revisar, bendito sea la vaca, 11, Apocalipsis 11, verso 17, diciendo, te damos gracias, a don Elohim, todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, aleluya, porque has tomado tu gran poder, y has reinado, si no lo habíamos visto, muy bien, el que era, el que es, y el que ha de venir, vamos a hebreos, hermanos, a la carta a los hebreos, en el capítulo, 13, 13, Hebreos 13, verso 8, ya lo tienen, anoten la cita, y que tengan ustedes, delante de sus ojitos, la Biblia, perfecto, muy bien, entonces, Hebreos 13, 8, dice, Yahshua, Hamashiach, es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, no tiene límite, es infinito, entonces, en una cita de la Biblia, y se los dejo de tarea, el eterno Yahshua dice, oren en mi nombre al Padre, y Él lo hará, y en otra cita dice, el mismo Yahshua, si ustedes oran, yo lo haré, porque Él es, Él es, es el mismo Elohim, no hay dos dioses, ¿de acuerdo? Ahora, anoten esta frase, y yo se las voy a dictar, con mucho gusto, es una frase que ya vimos, en un tema anterior, pero quiero que la tengan, al crear, el Oginya, o los cielos, y la tierra, empezó, uno, el tiempo, ahí empezó a correr el tiempo, el tiempo no existía, el tiempo, y dos, la materia como tal, la materia como tal, porque todo fue hecho, de lo que no se ve, eso dice Hebreos 11, entonces, al crear Yahweh, quien es Yahshua, ya vimos que Yahshua, es el que hizo los cielos y la tierra, Él es Yahweh, empezó a correr el tiempo, empezó el tiempo y la materia, antes no había tiempo, ni lo habrá, cuando baje la nueva Jerusalén, y habitemos con Yahweh, en la eternidad, y ahorita vamos a ver algo, que no es cábala, por favor, yo no manejo eso, sino me baso a la Biblia completamente, desde Génesis, Apocalipsis, sin quitarle, sin agregarle, ya notaron, al crear los cielos y la tierra, empezó el tiempo y la materia, bueno, fíjense, el único que ha existido desde siempre, pero infinitamente, es Yahweh, quien es Yahshua, porque la palabra era con el Ojim, no desde el principio de la creación, sino desde el infinito, no sabemos, muchas cosas a explicar, no podemos, bueno, entonces, Él nos crió, hemos estado en este planeta, etcétera, generaciones salvas, anteriores, sí, de acuerdo, la materia, etcétera, etcétera, pero tendremos cuerpos glorificados, en el Natsal, de acuerdo, y después los que pasen vivos al milenio, no quiero hacerlos confusión, ahorita tendrán también cuerpos glorificados, pero hasta el final, bueno, pero no quiero hacerlos lío, entonces empezó el tiempo y la materia, una vez que baje la nueva Jerusalén, el Eterno, por su inmenso poder, atención, nos introduce, a la falta de tiempo, no sé si me di a entender, anoten la idea, entonces, Él, siempre ha existido, Él, Yahweh, Yahshua, al crear los cielos y la tierra, empezó el tiempo, a correr el tiempo, y la materia, sí, una vez, después del milenio, cuando sea desatomizada esa tierra, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra, eso ya está explicado en las dos series de Apocalipsis, en profundidades del reino de los cielos, el Eterno, bendito sea su nombre, nos introducirá, donde no hay tiempo, no pienses que en la nueva Jerusalén, va a haber un reloj grandote, que te marque las doce, las tres, es que tengas, no, no entendemos muchas cosas, pero eso es lo infinito, ¿quién quiere estar allá? Aleluya, se dan cuenta, que la salvación es algo tan delicado, y mira, la mayoría de la gente no ha querido nada, recordemos esto, perdón que sea tan repetitivo, y qué bueno, vi varios comentarios, lógico, antes del Shabbat, sobre el tema del miércoles, y muchos cometeros decían, todo acaba al Eterno, la gloria es para el Eterno, ya le entendimos ahora, cómo están los tiempos, etcétera, quiénes son las ovejas, las cabras, esto y el otro aquí, aleluya, al crear los cielos y la tierra, empezó el tiempo, y la materia, ¿sí? Bueno, pero una vez que terminen esos cielos, y esa tierra, y haya nuevos cielos, y nueva tierra, otra vez es el infinito, y ahí, nos introducirá el Todopoderoso Yahweh, ¿quién es Yahshua Mashiach? Entonces, piensa en Yahweh, en Yahshua, como infinito, no piénsese, es que muchas veces hicieron tanto daño, esos crucifijos, y esas películas de Hollywood, y eso, pensando en un Dios limitado, no, Él es infinito, Él es infinito, entonces piensa en un Elohim, como infinito, que lo es, como todopoderoso, que lo es, como único, que lo es, como soberano, que lo es, bueno, ese precioso Elohim, Él, nos ayudará, a sobre, llevar todas las penas, que vengan, pero nos espera, ese futuro glorioso, hermanos, Él nos ayudará, sigue obedeciendo, por amor, a Yahshua, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cuáles mandamientos? La santidad, el Shabbat, no el domingo, el Shabbat, guardar las fiestas de Él, no fiestas paganas, como la Navidad, y el Nuevo Romano, y tanta cosa, ¿sí? Él nos ayudará, en la Biblia dice, Él hará, Él hará, ¿qué? Que las cosas sucedan, en su debido tiempo, a su debido orden, etcétera, 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 ahora, Él hará que las cosas sucedan, a nuestro favor, porque Él sale siempre, a favor de sus hijos, y los bendice, y los protege, por su inmensa compasión, ahora vamos a Apocalipsis, 4, 8, vamos para allá, Amados Sahim, Apocalipsis 4, 8, sí, perfecto, una cita más, miren qué bonito, tengan listos sus plumones, sí, Apocalipsis 4, 8, y los cuatro seres vivientes, tenían cada uno, seis alas alrededor, y por dentro, estaban llenos de ojos, ¿quieres saber, qué significa todo esto? Busca unos temas, que se llaman, profundidades del reino, de los cielos, te vas a gozar, pero hay que estudiar, eso, y, no se saban día y noche, de decir, Kadosh, 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 es el Adon, el Ojín, todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, bendito, es el Abacadosh, aleluya, ahora vamos a subrayarlo, tengo subrayado, ya el tiempo, santo, 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 lo correcto es Kadosh, Kadosh, en él no hay mancha, el Ojín todopoderoso, el que es, el que era, y el que ha de venir, entonces, cuando ores por un enfermo, o pidas algo para ti, o para los hermanos, etcétera, etcétera, piensa en un Ojín, infinito, yo les voy a decir, lo que me imagino yo, porque el eterno permite, tenemos imaginación, y mañana vamos a ver cosas bien profundas, bien profundas, a las cuatro de la tarde los espero, yo me imagino, en el infinito, como vemos el cielo nosotros en la noche, negro, sí, negro, sin una estrella, porque las estrellas fueron creadas, eso es cuando yo oro, me imagino así, el Ojín, aleluya, no sé si el eterno, te pone que te imagines otra cosa, amén, aleluya, bueno, ahora, vamos a Apocalipsis, 12, verso 10, eso ya lo hemos estudiado mucho, hay varias rectas finales, explicaciones en el pizarrón, que no son rectas finales, pero son administraciones, son clases, por así decirlo, yo no soy maestro, yo lo poco que sé, te lo doy a conocer, Apocalipsis 12, 10, dice, entonces, oye una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Ojín, y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado afuera, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Ojín, día y noche, y saben cuántos días faltan, 17 días, pero por qué puse esta cita, la puse, porque, ese Ojín precioso, él, Yahweh, Yahshua, que es infinito, va a demostrar su poder, la salvación de los salvos, perdón, la salvación, o sea, el rescate más bien, en la sal de los salvos, no sabemos cuándo, pero es una sorpresa, sí, y después, cae el enemigo, empieza a ser, o sea, no sabemos, el orden cronológico es, él puede hacer lo que quiera, el líder puede hacer lo que quiera, no pongamos fechas ni nada, sí, pero aquí está claramente, que cae el enemigo, sí, la que Hila ya está en los Shammai, no estoy diciendo que va a suceder en esos 17 días, pero si sucediera, aleluya, sí, después, después, la novia está cantando a los que se queden, que suban, que perseveren, y demás, eso ya está administrado, ahora, ahora, permítanme llevarlos al Salmo, él, él, Yahshua, el infinito, él va a sacar a los salvos, con su poder, sí, quién le va a estar poniendo peros, de que no, que sí, él dijo, yo vendré y os tomaré a mí mismo, sí, bueno, ahora, vamos a, al Salmo 96, Salmo 96, porque hace ratito hablaba yo con nuestro amado Rue Luis, le decía yo, mira, Rue, muchos han dicho esto y el otro aquí y allá, que no hay nazal, que esto y que el otro, etcétera, etcétera, pero, entonces, es una trampa de Satanás, Yahshua, a mí se le reprenda, porque así, la gente dice, bueno, pues no hay nazal, pues puedo seguir mi destrampe, mi vida, voy a tomar mis caguamas, mis cervezas, de tres litros, los viernes en la noche, ya después me arrepentiré, por eso es la doctrinita esa del diablo, para que no crean que Yahshua, tiene algo preparado, vendré como ladrón en la noche, ya dije que la segunda venida es con muchas señales, bueno, ese es el tema del miércoles, véanlo y promocionenlo por todas las redes sociales, igual este tema, recuerden que las primeras horas que se ha subido el video de YouTube, si ponen comentarios, si ponen me gusta, YouTube lo empieza a recomendar, entonces alcanzamos más almas, es un decir, el que se alcanza es Yahshua, pero nosotros estamos para eso, para servir al Eterno, ¿verdad? Bueno, y recuerdo que hace tiempo Shabbat, y Shabbat, y de repente alguien ahí en el mundo empezó, no, hay que guardar el Shabbat lunar, siempre hay locos, eso no falla, y yo hice un estudio sobre el Shabbat lunar, y lo puse en un libro, que se llama Estudios de Torah, lo pueden descargar absolutamente gratis, después del Shabbat, a través de la página gozoipaz.mx, Shabbat lunar es una locura, es un desorden, y el Elohim es un Elohim de orden, seis días trabajarás, y harás tu otra obra, no dice, doce días trabajarás, y harás tu otra obra, o sea, no, 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 porque el Shabbat lunar es una confusión, pues está lo mismo ahorita, con que no hay Natsal, pero bueno, cada quien tiene libre albedrío, ¿verdad? de seguir a Yahweh, o seguir al diablo, nosotros seguiremos a Yahshua, a Mashiach, Salmo 96, hermanos preciosos, Salmo 96, Aleluya, Salmo 96, verso 11, Alegrense los cielos, y gocese la tierra, brave el mar, y su plenitud, esto ya es en el milenio, pero ¿por qué puse estas citas? porque ha de venir, ha de venir, o sea, el milenio, todavía son mil años del reino de Yahshua, que era, el que es, y el que ha de venir, pero inclusive, el que era, o sea, hay traducciones, lo vamos a ver mañana en otras ideas, el que era, es como si hubiera habido un tiempo específico, para que alguien creara al Eterno, pero el Eterno no necesita ningún creador, Él es el creador, es infinito pues, Isaías 44, hermanos, Isaías 44, bendito es el Amacadur, Isaías 44, verso 23, ¿ya lo tienen? Sí, esto es en el milenio, es decir, refiriéndome al que ha de venir, ¿sí? Bueno, dice Isaías 44, verso 23, cantalo ores, oh cielos, porque Yahweh lo hizo, gritar con júbilo, profundidades de la tierra, prorumpir, montes en exaltación, bosque y todo, árbol que en él está, porque Yahweh ha redimido, redimió, perdón, a Jacob, y en Israel será glorificado, el que ha de venir, aleluya, subrayen, en Israel, y en Israel será glorificado, sí, el que ha de venir, pero aquí es el milenio, hermanos, ¿de acuerdo? Sí, fíjense cómo dice el 24, verso 24, así dice Yahweh, tu Redentor, ¿quién es el Redentor? Yahshua, él es el mismo, que te formó desde el vientre, lo que leíamos en Salmos 139, yo Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra, por mí mismo, aleluya, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría, yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas se redificaré, etcétera, etcétera. Pero vamos a Isaías, entonces, el que ha de venir, es a futuro, ahorita, pero ya, se está aproximando el tiempo, para que nuestro gran amor, Yahshua, venga. Isaías 49, verso 13, ¿sí? Isaías 49, verso 13, aleluya, dice así, cantad exaltaciones, oh cielos, y alégrate tierra, y prorumpir en exaltaciones, oh montes, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, y de sus pobres, tendrá compasión. Entonces, a futuro, el que ha de venir. Y termino con esto, miren hermanos, ya no solo se alegrarán los cielos, sino cielos, y tierra. Ahora vamos a hacer una oración, como ejercicio, porque se tiene que ejercitar la fe también. Pongan sus manitas así, y ahora, ya vas a cambiar de perspectiva, al orar. Ya no vas a pensar en las imágenes que se te quedaron, de un crucifijo, de un hombre ahí, haciéndola de redentor, en una película, más pecadores, vamos, eso es algo que no, yo aborrezco eso, porque el eterno, Yahshua, es, uff, es el ojín, totalmente limpio, sin mancha, y qué hombre no peca. ¿de acuerdo? Entonces pongan sus manitas así, ahora, pensando como tú quieras, si quieres pensar como yo, pienso, es que el eterno me muestra ciertas cosas, para que yo les explique. ¿De qué tienes miedo? De lo que va a venir de la gran tribulación, y la ira, ya sabemos que no vamos a pasar eso, que el eterno nos va a guardar. Pero, ¿qué tienes esto, el otro, una necesidad? Bueno, vamos a orar, no especificando ahorita, Padre Eterno Yahweh, en el nombre del Señor, don Yahshua, Mesías, te damos toda, por esta explicación, Padre Eterno, de tu palabra, el que era, el que es, el que ha de venir, el infinito Padre, el elogín infinito, Abba, te pedimos, bendiciones de todo tipo, ahorita no se pueden pedir muchas cosas, estamos en Shabbat, ¿sí? Te pedimos, que nos hagas más santos, eso sí, que nos santifiques, que nos des más de tu bendición, que nos bendigas, que levantes con más fuerza, y con más poder, tu que y la gozo, y paz a nivel mundial, que más almas vengan a tus pies, bendito Yahshua, que guardes a nuestros hermanos en salud, Yahshua, sanó en Shabbat, que sanes a los enfermos, bendito Yahshua, pensando en un elogín siempre, hermanos, infinito, eterno, sin límites, Amén. Recuerden, cuando Yahweh, Yahshua, hace la creación, empieza el tiempo, y la materia, y después, vendrá el milenio, después de que, vaya, ya se está acercando, que venga el milenio, pues, Yahshua, y que venga su reino milenial, y después, la eternidad, del eterno nos introducirá, a donde ya no hay tiempo, ni materia, y entonces tú dirás, y cómo está construida la nueva Jerusalén, todo es espiritual, todo es espiritual, hermanos, todo es espiritual, profundidad es del reino de los cielos, me voy a poner de pie, bendito es el abacados, recuerden, ahí tienen el código QR, de la revista nueva, escatológica, Padre Eterno, todo agabá por tu luz, para hacer luz para los demás, bendito es el abacados, exaltemos al eterno amado Zagín, ahí sigue el código QR, no es pecado, no estamos haciendo negocio, con la palabra estamos aprendiendo, Torah, escanel, el código QR, sí, aleluya, bueno, vamos a bendecir a nuestros niños, y a nuestras niñas, porque es Shabbat, llamen a sus hijos, a sus hijas, no hay más,